Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida. Mi nombre es Cintia Luna y les da la cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube y Facebook Live y en todas las redes sociales, de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de Costa Este de los Estados Unidos. Hoy es viernes y hoy y el cuerpo lo sabe y aunque tenemos que estar en la casa, no por eso tiene que estar aburrido. De hecho, si eres como uno de los míos que ya para las 10 de la noche ya tenía sueño, pues ahora es el perfecto momento para hacer tu propio baile en tu casa a lo que tú quieras. Así que baila con tu pareja, baila con tus hijos, baila con tus padres, con quien sea que tengas en tu casa. De hecho, si estás solo, pues más libertad tienes para bailar como tú quieras. Porque nuestra vida es demasiado corta para estar aburridos. Así que hay que divertirnos el fin de semana en nuestra casa. Y hablando de lo que estamos sucediendo, algo también muy importante que podemos hacer a través de este tiempo es recordar a esa persona olvidada. Es volver a amar a esa persona que normalmente nos la dejamos a lo último. Dejar salir esa persona que constantemente le estamos poniendo máscaras tras máscaras. Ya sabes de quién estoy hablando. Exactamente. De uno mismo. De eso se trata este tema al día de hoy, de encontrarnos interiormente. Así que va a ser un tema increíble. Y ahora nos ponemos por el alfino de la roja con nuestros panelistas del día de hoy. Desde Nueva York, desde Nueva York, una persona que yo la considero una mujer de elegancia. Y nos acompañó a Morales. Bienvenida. Hola, Cintia. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los panelistas y a todos los que nos van a escuchar. Bueno, estamos aquí como ya nuestra querida Cintia Luna. Dices viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, vamos a aprovechar al máximo este viernes y estamos aquí en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente. Transforma tu vida. Cintia, te regreso el micrófono. Gracias, Nana. Y desde Denver, Colorado, iluminándonos con esa hermosa sonrisa que tiene, nuestra autora, escritora, entrenadora de vida empresaria y conferencista, Erika Gabriela Rivera. Bienvenida. Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, sintonizándonos en Facebook Live, YouTube Live. Aquí con este panel increíble. Pásensela súper, compartan, por favor. Vamos a tener un tema súper, súper padrísimo. Así es de que conéctense y apunten si tienen cuaderno, pluma, para que puedan ahora aportar algo a su memoria, a su mente, a su cuerpo. Así es de que adelante, nos estamos conectando. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Gabi. Y desde Denver, Jersey, otra persona que también, que es su sonrisa, me fascina y tiene un grado de espiritualidad inmenso. Pues acompáñanos a toda la extintora, entrenadora de vida empresaria y conferencista y terapeuta, RTC, Ana Beléndez. Bienvenida. Muy buenas noches a todos. De verdad que esto es una alfombra roja de gala. Qué cosa más hermosa. Mujeres espectaculares, increíbles. Muchas gracias por estar esta noche. Y bueno, tenemos a los caballeros también. Buenas noches al señor Alejandro Aguirre, nuestro presidente del editorial y, por supuesto, a nuestro compañero Armando Bernal. Y bueno, por no faltarle más a nuestro gran equipo de producción que lo lleva don Antonio Cote Aguirre, muchísimas gracias por apoyarnos, por dejar que esto sea posible. Y aquí, como hoy es viernes, entramos en calentamiento y preparen plumas de cuadernos porque esto va a estar poderoso. Bienvenidos a todos. Denle like, compartan, compartan para nosotros tener una gente ahí apoyándonos en todo momento y de verdad agradecidos de antemano. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Y bienvenidos a este gran viernes de Cosas Poderosas. Gracias, Cintia. Adelante con el micrófono. Gracias, Ana. Bienvenida. Y desde Nueva York, también otra mujer que tiene el corazón de moro, contamos a nuestra invitada, nuestra autora, escritora y entrenadora de vida, Fanny Reyes. Bienvenida. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Y la bienvenida a todos. Gracias por estar en sintonía. Beso para todas esas hermosas y por supuesto para los caballeros también, Alejandro y Armando. Muchísimas gracias. Regreso al micrófono. Gracias, Fanny. Y también desde Los Ángeles, California, y este tremendo hombre con tanta sabiduría, nos acompaña el autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional, Armando Bernal. Bienvenido. Como dicen, un viernes. Hola, hola. ¿Cómo están? Un viernes extraordinario. Gracias, gracias por estar ahí y hacer real este video en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus micrófonos, en cada uno de sus pantallas, en cada uno de sus teléfonos. Dios los bendice. Gracias por compartir de antemano. Gracias por su disponibilidad e intención de compartir este video porque algo bueno va a salir el día de hoy y puede ser tú esa herramienta para alguien que está esperando alguna palabra de estos impresionantes panelistas. Dios bendice, Dios bendice. Gracias, Armando. Y nuestra, bueno, una de sus invitadas especiales que tuve, el gran honor de platicar con ella en lunes para saber un poco de su historia que me tiene encantada. Desde Chicago, Illinois, ahora con la presencia de la escritora y periodista por ya 30 años, Nancy Culejo. Bienvenida. Al parecer no está conectada ella. Y también, por último, tenemos a otra invitada especial, que es también desde la escuela. Tenemos nuestra psicóloga y editora máster, Lely Zeta Pitomonilla. Bienvenida. Sí, India, muy buenas noches. Para Alejandro, para todo el equipo. Feliz de tener la oportunidad de estar de nuevo con ustedes en este nuestro programa Reingeniería Mental. Una emisión más en vivo y en directo desde distintos estados de los Estados Unidos para el mundo. Bienvenidos todos, queridos oyentes, querida audiencia. Gracias por estar y por ser. Excelente. Muchas gracias, Lely. Pues estamos listos para este gran tema. Muchas gracias por todos los que están entrando en nuestro Facebook. Ya somos 31 personas, lo que yo puedo ver, 31 personas viéndonos en Facebook Live. Compartan, porque este tema va a ser increíble. Te va a fascinar. Y vamos a agarrar herramientas. Vamos a poder reencontrarnos a nosotros mismos. Y como estaba comentando, es una persona que solemos dejar al último es lo más preciado que tenemos. No importa dónde te vayas, dónde te escondas. Siempre vas a estar con uno mismo. Así que, ¿por qué no caerlo en qué? Así que voy a empezar el tema de hoy con unas preguntas. Y voy a hacer las ciertas preguntas por las panelistas. Para las personas que están mirando el Facebook Live, recuerden, este programa son de ustedes. Así que, por favor, háganos sus preguntas, cualquier comentario que tengan ustedes. Si ellos tienen alguna pregunta específicamente para alguna de nuestros panelistas, lo pueden agregar ahí y ahí nos los pregunto. Vamos a empezar con Dana. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante encontrarnos? Cintia, muy buenas noches una vez más. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué es importante encontrarnos? ¿Sabes? Desde mi punto de vista y algunas experiencias que he tenido con mi yo y con la gente que me rodea, es que encontrarnos nos ayuda a dar otro paso más en nuestra vida, en nuestras metas? Porque el encontrarnos, así encontramos qué es lo que quizás nos ata de nuestro pasado, que no nos deja avanzar. Así que eso es lo que yo tengo para ti ahora y para todos los que nos escuchan, Cintia. Muchas gracias, Dana. Ahora la misma pregunta, ahora a Ana Belete. Si me pudieras contestar, por favor, ¿por qué es importante encontrarnos? Muchas gracias, muchas gracias por esta gran pregunta. La verdad que para mí, desde mi punto de vista, como dice nuestra hermosa Dana, para mí encontrarme ha sido maravilloso porque tenemos que conectarnos con la esencia pura de nuestra divinidad, de nuestro ser superior, de nosotros mismos lo más profundo del alma. Si usted se conecta con ese ser superior que es usted mismo, con su divinidad, con su, yo le digo con la fuente divina, para más específicos. Si usted se conecta con esa fuente divina, usted calma su ser completo. Su paz es increíble, su percepción de las cosas cambia totalmente. Usted todo lo ve aquello tan bonito, tan hermoso, más bien lo ve como aprendizaje. Entonces es importante estar conectados, no desconectarnos, porque cuando nos empezamos a desconectar, es cuando empezamos a fallar y nos enfermamos por lo que vemos alrededor y ya ahí no estamos viendo las cosas espiritualmente. Entonces es importante seguir conectados con nuestro ser, con nuestra fuente divina, con todo lo maravilloso que tenemos. Entonces es lindo y profundo estar conectados con nosotros para poder entender lo que hay allá afuera. Porque si nosotros nos entendemos desde lo más profundo del alma, lo de afuera lo vamos a entender con amor. Y eso es lo que vamos, tenemos que evolucionar. En este tiempo estamos en un tiempo de cambio. Tenemos que evolucionar y con amor, aceptación, liberación, y todo va a estar bien. Así que no se desconecten del ser más divino que tienen ustedes ahí adentro, que es nuestro ser, la completa fuente. Y eso es lo que tienen que llevar siempre. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Ana. Completamente de acuerdo. No creo que sí, cuando sabemos quiénes somos internamente y podemos tener nuestro, conectarnos con nuestro espíritu, es la mejor forma de conectarnos con Dios, que es sinceramente lo más bonito y lo más bello y lo más importante. De hecho, antes de empezar con la siguiente panelista, con la misma pregunta, quería saber si Nancy me puedes escuchar. Sí, ya te puedo escuchar. Ay, perfecto, Nancy, qué buena que estás aquí con nosotros. Si te gustaría darnos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. No, bienvenido a todos, todos. Maravilloso de nuevo estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Bueno, ahora sigo contigo, Gaby, porque es importante encontrarlos. Claro que sí, Cintia. Mira, para mí, en mi punto de vista y en lo personal, ese encuentro conmigo mismo es saber a dónde voy, a encontrar mi propósito y conectar con otras personas. Cuando yo conecto con mi niña interior, cuando yo conecto con mi ser, tengo la habilidad y la posibilidad de conectar con otro ser humano de corazón a corazón. Entonces, para mí ha sido fantástico este encuentro, reencuentro, despertar, como quiera llamarle, y me he dado la oportunidad de poder verme al espejo y reconocer y valorar a esa mujer que está enfrente de mí. Y al verme de esa manera, puedo ver la hermosura de otras personas. Por eso me ha sido muy importante ese encuentro personal. Gracias. Gracias, Gaby. Me encanta eso que acabas de decir lo del espejo. Porque, pues, con el espejo no realmente nos podemos ver a nosotros, ¿no? Quiénes somos físicamente. Y es como lo podemos reencontrar y conectarnos a quienes somos. Y es algo muy importante de que si uno nos sentimos completos, sentimos bellos, así mismo podemos ver el mundo. Porque es muy difícil poder amar a otras personas sin tener esa paz y amor interno. Muchas gracias, Gaby. Y seguimos con Armando. Si nos pudieras compartir, Armando, por favor, ¿por qué es importante encontrarlos? Bueno, es importante identificar que estamos vivos, yo creo. Y mientras que nos encontremos, realmente vamos a tener el privilegio que el universo Dios nos ha dado. Y me gustaría agarrar algo de piensa y hágase rico que dice al inicio, la negación a ampliar su visión es lo que conduce a muchas personas a seguir haciendo una sola cosa durante toda su vida. Entonces, esto es hermoso porque así, si yo me encuentro y no me niego, voy a ampliar más a la visión y así voy a poder hacer tremendas cosas que las cuales estaba, estoy aquí para aprender. Entonces, es importante para mí encontrarme porque así yo siento que realmente voy a entender mi propósito de vida como dice nuestra tremenda coach, Erika. Gracias Armando y si no cabe dudar, tenemos que saber quiénes somos para encontrar nuestro propósito de vida porque internamente nos hagan su talento. Si no sabemos qué es lo que es, pues cómo vamos a poder cumplir nuestra visión. Pues muchas gracias Armando. Bueno, ahora sigo con nuestra periodista, autora y nuestra hermosa señora Nancy. Puleces, nos pudieras por favor compartir su respuesta de por qué es importante encontrarlos. ¿Por qué es importante? Correcto. Es importante encontrarlos. ¿Encontrarlos a ustedes? Eso sí, es algo muy especial porque realmente es cuando podemos compartir tantas cosas que tenemos internas en el alma y en el corazón que son fundamentales para realmente seguir funcionando de la mejor manera. porque una vez que ya tenemos todo eso en nuestro corazón y en nuestra alma lo unimos a Dios y de parte de Él entonces podemos querer y desear todo lo que queramos y seguramente lo vamos a encontrar. Es como pensando lo que nos está ocurriendo en este momento va a ser algo positivo aunque muchas personas digan no esto que es que es lo que está pasando que está sucediendo algo va a ser positivo con esto que está ocurriendo todo eso lo pienso yo porque yo estoy muy conectada de la mano de Jesucristo y de la mano de la Virgen Santísima y pienso que algo sucederá muy positivamente así así que yo les doy una bienvenida a todos ustedes y sencillamente un abrazo a cada uno porque realmente vale la pena estar aquí unidos para poder conversar tantas cosas gracias Nancy hermosa respuesta me encantó y que hermosa forma de pensar bueno ahora seguimos con nuestra panelista Lenny también nuestra editora Márcia si por favor nos pudieras contestar gracias Cintia antes de contestar yo quiero de una manera muy especial darle también la bienvenida a Nancy Pulecio que no estaba cuando nos presentamos en este momento de verdad que me siento como colombiana y como amiga entrañable de Nancy hace mucho tiempo feliz de tener la oportunidad de compartir este pequeño espacio pero poderoso y contarles que Nancy es una colombiana orgullo de todos una mujer intimia una profesional extraordinaria con mucha sabiduría que está siempre transmitiendo ese equilibrio fantástico entre la ciencia y la espiritualidad de manera que aprovechémosla hoy al máximo porque es una mujer que es testimonio de lo que predica a diario es que Nancy bien bien bienvenida y en cuanto a por qué es importante encontrarnos yo lo siento más que encontrarnos es el reencuentro diario con nosotros mismos en tres aspectos fundamentales a nivel corporal o físico a nivel psicológico o con nuestra alma y a nivel espiritual con nuestro maravilloso hermoso divino espíritu y ese encuentro es como el despertar cada mañana ama amanecer ama nacer ama nacer cada mañana y así como nos alegra tanto encontrar a las personas que amamos que están cerca a nosotros en la mañana y saludarlas y ahora que estamos en familia especialmente saludar a nuestros seres queridos cada mañana agradecer a Dios por su existencia primero estamos nosotros entonces qué lindo es poder reencontrarnos y decir oh qué rico aquí estoy yo estoy viva estoy saludable estoy viviendo una experiencia maravillosa vida como bien lo dice Nancy en especial en este momento agradecer ese reencuentro con la vida que nos está dejando tantas pero tantas lecciones cada día es el reencuentro permanente con nuestro ser integral y en él por supuesto está la presencia directa de Dios gracias 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 de hecho me encanta eso que te dices de que ama volver a nacer cada día tienes mucha razón porque cada día cada vez cuando despertamos es una nueva oportunidad que no cualquier persona tiene ese gran privilegio y mientras que nosotros estamos todavía aquí en este mundo es nuestra oportunidad de ser mejor y de cumplir por la razón que estamos aquí muchas gracias y también y también me estás comentando lo de Nancy sí también tiene un programa de radio de ciencia y espiritualidad sí ya tiene 200 programas tiene en su radio así que como el momento hagan sus preguntas por Facebook tenemos a grandes personas aquí con nosotros hay muchos like coaches personas profesionales que ahorita están donando su tiempo para nosotros es algo increíble tomen ese tiempo aprovechen por favor hagan sus comentarios cualquier pregunta lo que ustedes quieran saber aprovechen de hecho también quiero aprovechar ahorita antes de la siguiente pregunta le quiero dar la bienvenida a todas las personas que están ahorita con nosotros a Eric David Sarazán a pues aquí tenemos a Gaby Rivera Fanny también tenemos aquí a Rebeca Ale Reyes María Villaseñor Miriam Villarreal Alejandro Luna tenemos a muchas personas que no están aquí con nosotros así que recuerden compartan compartan y sigan comentando y hagan sus preguntas bueno la siguiente pregunta es para Dana ¿cómo podemos amar nuestros defectos? Cintia ¿cómo podemos amar nuestros defectos? aceptándolos aceptándolos ya nuestra querida coach Gaby nos habló del espejo es una técnica muy buena créame que funciona si lo hacemos desde el corazón y empezamos a ver que quizás nuestra nariz no nos gusta nuestra sonrisa nuestros ojos pero empezamos a aceptar que es lo único que tenemos y que gracias a Dios nos proveó esa nariz esa sonrisa esos ojos los aceptamos y Cintia y todos los que nos escuchan empezamos a aceptarlos amamos y crecemos como personas como seres humanos y así podemos transmitir ese amor hacia nuestra persona hacia los demás y esa seguridad así que es lo que tengo Cintia muchas gracias Dana y seguimos también ahora con Ana Maléndez si por favor nos pudieras contestar ¿por qué piensas que es tan difícil amar a sus defectos? Bueno aquí estoy ya bueno igual como dice nuestra hermosa Dana Morales yo practico mucho también el espejo siempre veo a alguien y digo este soy yo este mensaje lo necesito y si no me resuena pues genial pero es bueno practicar el espejo en cualquier lugar que vayamos para reflejarnos y entender al otro porque siempre queremos es entendernos solo a nosotros mismos y que nos entiendan debemos entender al otro ser humano que está al otro lado del espejo porque definitivamente la humanidad tiene que amar más tiene que desbordarse en amor y en armonía con nuestro hermano y yo creo que es el tiempo de evolucionar de llegar a ese momento de transformarnos en amor definitivamente el otro no es el otro así como lo decimos simplemente el otro es amor el otro lado del extremo de mí está allá en el amor completamente así que seguir conectándonos con ese amor hacia los demás aceptarlos y quererlos tal y como son y ver en ese reflejo del espejo que lo vamos a ir topando que nos resuena por qué me va a molestar no tiene por qué molestarme en ningún momento es aprender aprender y aprender así que aprendámosle al otro que siempre nos está dando ese gran mensaje de amor para con nosotros mismos gracias muchas gracias Ana muchas gracias por esta gran aportación y ahora seguimos con Gaby si por favor nos pudieras contestar esta pregunta ¿me puedes repetir la pregunta por favor? claro que sí claro que sí ¿cómo podemos amar nuestros defectos? claro que sí mira ¿sabes Cintia? con las herramientas y la información que he aprendido últimamente ahora lo primero que hago es analizar si no es una herida y si es una herida ¿de dónde viene la raíz? por ejemplo mi mamá o mi papá que son los influenciarios de nuestras cosas por ejemplo una cosa que me pasa a mí es yo siempre estoy con el peso entonces mi mamá es una persona que siempre se está fijando en el peso y si tengo como pues una librita de más ya me no necesita decirme nada con que me agarre el estómago ya sé que me quiere decir que tengo sobrepeso entonces ahí me doy cuenta que si es un defecto o es una herida la que estoy arrastrando entonces ahora gracias a Dios y a las herramientas que tengo me paro me analizo y digo ok si es un defecto pues que en realidad ya no los veo como defectos sino como cosas que son oportunidades para poder mejorar si así quiero y el hijo pero también veo si no es una herida entonces si me duele porque cuando es una herida duele tan duro bueno a mí me duele que me doy cuenta que si mi mamá me dice estoy gorda me hiere mi corazón o sea vengo arrastrando algo que todavía necesito sanar y si alguien más me dice que estoy gorda o algo y no traigo esa herida pues no me importa ¿verdad? no la veo como un defecto a lo mejor me siento a gusto así pero creo que esa sería mi respuesta reconocer primero que nada si es una herida o es un defecto y si es un defecto ¿cuál es la oportunidad para poderlo mejorar si así lo elijo? y si es una herida ¿cuál es la oportunidad para poder sanarla y tener una mejor relación con las dos partes primordiales bases de mi vida que son mi madre y mi padre? entonces eso es lo que te puedo aportar gracias gracias Gaby me encantó eso reconocer que es una herida un defecto creo que de todos modos si es algo que sabemos que no podemos cambiar algo de nosotros físicamente pues no tenemos que amarlo ¿no? pero si es una herida hay que sanarlo para sentirnos mejor porque somos una y estamos en la misma forma en cómo podemos cambiar nosotros más que amarnos bueno ahora me voy a ir con Fanny Fanny si nos podías compartir por favor ¿cómo podemos amar nuestros defectos? bueno si hablamos desde el punto del cuerpo nuestro físico 100% no hay manera más que aceptarlos y amarlos ¿no? si es emocionalmente y de otro tipo pues trabajar en ellos hay que identificarlos y después empezar a hacer un plan para trabajar porque todos tenemos a lo mejor en ciertos defectos de nuestra actitud no sé en muchas áreas y es importante identificarlos y aceptarlos y después trabajarlos eso sería lo que te puedo compartir mi vida muchas gracias Fanny muchas gracias y ahora seguimos con hermanos y por favor nos podías contestar ¿cómo podemos amar nuestros defectos? wow realmente es algo algo extraordinario que yo lo llevo mucho en el coach de evolución emocional y como dijo Fanny y Gaby muy atinado más que amarlos es identificarlos identificar realmente lo que para unos o para mí me han puesto como defecto o lo que la comunidad cree que es un defecto para mí y si realmente yo lo acepto como defecto para mí o lo identifico que realmente esa persona no soy igual que ella y por eso veo un defecto en mí realmente es identificar es bien importante para como digo yo en alguno de del facebook cuando pongo o sea para qué quieres encajar cuando naciste para sobresalir entonces muchas veces hay que ver si realmente es un defecto porque puede ser tu mayor virtud como empiece hágase rico ¿verdad? que lo escribe ahí por ahí el niño que nació hasta sin orejas y nació para poder escuchar y su papá decía espérate este niño va a escuchar de alguna otra manera y eso le encajó en el niño de que no era un defecto sino que era una persona extraordinaria y para no se larga la historia eso es lo que hizo fue un niño que escuchó y que inventó para que otros niños escucharan que tenían un problema entonces muchas veces para alguien es un defecto pero está en mí que realmente lo reconozca como un defecto o como mi tremenda herramienta al ser diferente que los demás o hacer la vaca morada como pues ahí el otro libro hermoso muchas veces ese que para otros son defectos realmente es una fortaleza para mí y la pueden causar así entonces de esa manera pues yo soy feliz con lo que no tengo gracias Armando tienes mucha razón normalmente queremos entrar al molde de lo que la sociedad dice que tenemos que ser qué tipo de persona tenemos que ser qué tipo de ropa tenemos que usar qué tipo de talla tenemos que usar pero en verdad todos somos únicos con una cosa maravillosa cada quien tiene sus virtudes sus defectos su forma de ser físicamente emocionalmente por una razón única entonces es muy importante no querer enfocarnos en lo que la sociedad dice que tenemos que ser y lastimadamente por eso a veces existe mucha depresión mucho suicidio sobre todo en la preparatoria cuando estamos tratando de encontrarnos identificarnos y queremos entrar a ese molde que nos quiere decir la sociedad pero recuerden que estamos aquí en este mundo fue algo mucho más grande de lo que dice la televisión y todo aquí en el siglo de la moda que ese es el gran privilegio que está aquí en el mundo por hacer nuestra misión de Dios entonces ahora voy a seguir con nuestra encantadora Nancy si por favor nos pudieras contestar cómo podemos amar nuestros defectos muchas gracias de nuevo bueno yo quiero mostrarles rápidamente esto es mi libro que se llama la llegada real de Dios a cada ser y es un libro por medio del cual es decir allí podemos entender toda esa pregunta que tú haces es decir que bueno que puede ser positiva que debe ser positiva que puede ser positiva porque eso es lo que necesitamos que sea completamente positiva y dentro de ese libro yo tengo algo muy importante que es nuestro amor interno por medio del cual nos unimos a nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él nos bueno nos perdona a nosotros y así nos perdona a todos y también es importante saber cómo respetarnos a nosotros mismos y cómo respetar a los demás son cosas fundamentales y entonces así adicional al amor interno es es el intelecto espiritual que tenemos y la fe la cual es pegada de la mano también de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo con el apóstol Pablo por ejemplo él dijo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la Biblia dice la fe es la expectativa segura de las cosas buenas así que si tenemos esto dentro de nuestra alma y corazón estamos seguros de Dios con toda la felicidad a vida y realmente ante esas cosas lo único que tenemos es que y no puede ser nada de lo negativo lo negativo que ustedes dicen si tenemos algo negativo tenemos que sacarlo de ahí de nuestra mente de nuestro corazón de todas las cosas eso no no lo debemos mantener lo que debemos mantener es todo lo positivo todo lo que nos traiga cosas felices alegrías internas y todo eso tan feliz y son cosas que realmente vivimos con Lenny desde hace mucho tiempo y entonces eso es muy muy importante y yo estoy feliz de ver a Lenny también aquí y de verlos a todos ustedes pero pues de ver a Lenny porque nos vimos por muchos en muchas oportunidades así que son cosas que mientras que mantengamos lo positivo en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma podemos agrandar nuestra vida maravillosamente porque cada día apenas nos levantamos apenas nos despertamos si sentimos alguna cosa que no queremos podemos respirar profundamente una dos tres veces y ponerlo de manera positivo y en ese momento nos aparece todo lo positivo y a partir de ahí ya podemos seguir el día positivamente y todo lo que no vale la pena sacarlo eso no lo necesitamos todo lo positivo es lo que necesitamos todos los días o sea que eso es lo que yo recomiendo me encanta Nancy muchas gracias así que ya saben todas las personas que nos están aquí escuchando cuando se levanten tomen su respiración tres veces hay que pensar positivo hay que empezar la vida el día pensando en lo que nos va a hacer bien y a dejar a un lado lo que no porque como les comento la vida es muy corta para estar pensando en cosas que no y antes de seguir con Lenny voy a tener aquí muchos comentarios muchas gracias me dice usted a Moris uno ama sus defectos cuando aprende a amarse a uno misma y somos conscientes de que la perfección no existe mientras mis defectos no llegan a nadie tampoco puede irme a mí me encanta dice Flor Castillo saludos amigos Dios los ama tal como estamos y eso es más que suficiente y nos fortalece continuar desarrollando nuestra potencia a Susana vuelve a decir si son defectos que puedo mejorar entonces mis defectos los considero retos me encantan muchas gracias me fascina esa forma de pensar si es cierto tomamos un reto no tanto como un defecto y también comento también a Susana yo he luchado con mucho con mi defecto de ser una persona impulsiva y sigo trabajando día a día para mejorar eso aunque es mi esencia se atrabancada y arrebatada ahora lo identifico como un defecto porque me ha llevado a tomar malas decisiones cuando actúo por impulso así que ese tema de los defectos es muy interesante y nos atrae mucho aprendizaje muchas gracias a Susana por aportar tanto y espero que si les te guste y te agrade mucho estos buenos consejos que nos están dando nuestros panelistas bueno ahora quiero me gustaría ir con Lely si por favor nos pudieras contestar y cómo podemos dar más nuestros defectos bueno yo antes de contestar la pregunta vamos a dar un saludo inmenso a todos nuestros amigos consentidos de Facebook y especialmente a Lourdes Sánchez y a Gabriel Ramón ahí en Argentina bueno primero ya reforzando un poquito lo que todos han dicho reconocerlos sin miedo con optimismo con la seguridad que nuestras sombras donde están los defectos son parte fundamental de la existencia y siempre está ahí para darnos un mensaje y para invitarnos a precisamente aprender algo aceptarlos desde el amor incondicional sin reproches sin críticas sin juzgamiento valorarlos por lo tanto valorar cuál es la razón de ser de nuestros defectos o de nuestras fallas para qué están esa pregunta fundamental no por qué soy así ya no nos preguntamos por qué soy sino para qué y ahí vienen las respuestas de la divinidad que siempre nos dice a cada pregunta lo que realmente significa por lo tanto al final la propuesta es a dar un paso diario hacia el cambio hacia la transformación hacia la evolución y yo le agregaría a lo que a ese mensaje maravilloso de Nancy sobre la fe en fe en amor y en fe en la fe que tuvo que tiene Cristo la fe de Cristo en nosotros para transformar incluso nuestros defectos gracias cintia perfecto lini muchísimas gracias ahora tenemos una pregunta muy especial que es pregunta ¿cuál es la actuación del ser interior? dana si nos pudieras contestar por favor a ver ¿me repites por favor cintia? claro que sí ¿cuál es la actuación del ser interior? la actuación del ser interior mira yo te lo voy a compartir desde mi mi persona como siempre lo he compartido todo depende de cómo tú te manejes cómo descubras tu ser interior muchas de las veces si no te has encontrado y tu ser interior todavía tiene mucho que sanar tenemos un ser interior herido lo vas a exteriorizar si tienes sufrimientos tal cual como nuestros coaches lo han dicho si es un dolor que te duele cuando alguien tú ves que está haciendo algo te reflejas y te puede molestar pero cuando tú vas sanando esto se va convirtiendo en todo positivo empieza desde la sanación interior el amor la aceptación para que tú puedas dar lo mismo si tú estás herida vas a vas a denotar dolor vas a denotar coraje así que es muy importante sanar reencontrarnos en nuestra interioridad sanar ese niño interior ese niño herido quererlo sanarlo para aceptarnos y aceptar lo que hay allá afuera no Cintia no sé que espero que haya contestado su pregunta yo siempre lo hablo desde mi experiencia porque es tal cual como yo lo he venido trabajando y gracias a Dios me ha funcionado muy bien cada que sí Diana muchas gracias me gustaría si Nancy por eso nos pudiera por favor contestar esa pregunta de Magda que es cuál es la actuación del ser interior de lo que debemos actuar interiormente y ya como lo dije en cualquier momento que sintamos algo negativo entonces respirar profundamente y unirnos a nuestro corazón a nuestra alma y allí poner todo lo positivo que queremos en la vida si nos aparecen pensamientos negativos quitarlos quitarlos dejarlos a un lado solamente buscar todo lo positivo que nosotros queremos y traerlo a nuestro corazón y a nuestra alma y de esa manera ya podemos seguir divinamente o volver otra vez y respirar profundamente para poner eso en nuestro en nuestra alma adentro y entonces una vez que tenemos eso no necesitamos nada más en la vida sino producir todo lo positivo que queremos en nuestro trabajo en nuestras en todo lo que estamos deseando que suceda y que pase en nuestros trabajos especialmente en este momento de la vida que pues hay unos cambios que hemos tenido y que tenemos que ponerlos positivamente es decir no ver nada negativo de eso ni de eso ni de nada de lo que se nos ocurra sino lo positivo traerlo a nuestro corazón y a nuestra alma y a partir de ahí seguir para adelante con nuestra vida con nuestros días y con nuestras horas y todo nos cambia todo todo nos llega todo lo positivo podemos estar seguros de eso muchas gracias señora Nancy otra excelente respuesta para la pregunta de Magda sin duda ya tiene su pregunta muy respondida con las mejores palabras de acuerdo con Dana y con Nancy muchas gracias voy a seguir con la siguiente pregunta y de hecho voy a empezar con Ana Ana ¿por qué piensas que es tan difícil para la persona mirar hacia adentro en vez de estar viendo hacia afuera? muchas gracias por la pregunta sinceramente cuando no nos amamos y no aceptamos tal y como somos no nos gusta lo que vemos por dentro definitivamente esa área se la puedo decir yo desde mi punto de vista cuando yo era una persona sumamente negativa horrible una mujer que veía la vida que no era vida sinceramente para mí era horrible entonces yo desde mi punto de vista era siempre verlo horrible y desde ahí no salía o sea era algo que yo veía también en los demás y yo me veo fea desde mi profundidad voy a ver lo demás exterior afuera feo entonces por lo tanto tenemos que reconocernos aceptarnos y liberar todo aquello que nos ha dañado porque las sombras son importantes son muy importantes esas sombras para crecer y como yo siempre lo dije y lo puse en un árbol el otro día en la mañana está al lado del sol donde brilla y está al lado donde yo estaba de frente al árbol y estaba la sombra definitivamente tenemos que vivir con el día y la noche porque es importante igual los miedos y las sombras son importantes para crecer para ser mejores entonces esa área yo siempre la he llevado la vamos mucha gente la lleva todavía esas sombras ocultas ahí y no las pueden sacar y esa es una de las de las cosas que tenemos que ir trabajando sacar esas sombras y liberarlas día a día gracias muchas gracias Ana de hecho tenemos otro comentario aquí de Flor Castillo dice si así es cada uno da lo que tiene y si hay odio y dolor adentro de nosotros eso sale aún sin darnos cuenta por más que lo tratamos de ocultar es como el mal aliento sale y ya y otros lo huelen lo perciben y es feo mejor obtenerlo puro y lo honorable y transmitir eso muchas gracias Flor y seguimos con nuestra coach Gaby Gaby les voy a compartir por favor por qué es tan difícil vernos por adentro porque es tan difícil fíjate que va la respuesta en mi punto de vista de lo que te voy a decir es va conectada con la que hizo Magda de la la actuación del viene siendo del ser ¿no? entonces en mi experiencia yo tuve la oportunidad de ir a unos talleres que se llaman taller transformacional es algo una herramienta que a mí me apoyó bastante en mi en mi crecimiento espiritual emocional y muchas otras cosas pero cuando el no aceptar para mí viene siendo está conectado con el ser ¿quién estoy siendo yo? entonces muchas veces ¿verdad? creemos que yo soy un ejemplo yo soy muy enojona o yo soy muy inteligente es lo que creo que yo soy porque eso me lo han dicho entonces ya vienen inculcados pero en realidad ¿qué es el ser y quién es el ser? qué es lo que está haciendo en mí y una de las palabras que me encantó que lo aprendí somos seres genuinos libres y auténticos cuando nosotros nacemos somos así así o sea el ser es algo que ya está en nosotros pero vienen cosas nuestras creencias lo que nuestros padres nos están inculcando lo que aprendemos durante nuestra vida lo que nos hace creer que somos de cierta manera pero en realidad el reconocer el ser quién soy yo entonces me da me da cuenta encontrarme y reconocer la aceptación cuando a mí me llegan esta esta información y que hago un anclaje con mi ser entonces a mí me gustó mucho ya se le llame mantra o para mí se llama un contrato de vida que yo hice conmigo es el por ejemplo el mío es yo soy una líder feliz comprometida y amorosa algo con lo que yo he estado trabajando con mi ser algo con lo que me ha estado funcionando y que lo trato trato porque todos los días estoy así trabajando con eso es o sea anclarlo y dejarme saber que mi ser yo soy una mujer auténtica genuina que no soy lo que la demás gente dice en lo que me inculcaron sino que ahora encontrando con ese ser interior ese reencuentro interior ahora me doy me doy cuenta verdad cuál es la actuación del ser y es algo que ya está ahí algo lo que me toca reconocer y para mí ahora es importante tener un anclaje a quién soy yo y otras preguntas que vienen ¿para qué estoy aquí? ¿cómo me estoy viendo? ¿cómo me reflejo? y volvemos con lo del espejo entonces cuando me veo y me reconozco entonces ahí es cuando viene esta también como reconciliación y creo que cuando ya te reconoces tu ser entonces es más fácil poder este poder tener esa capacidad de 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 encontrarnos y de reconocernos y reconciliarnos con nuestro ser gracias cintia gracias gracias gaby y yo dije una palabra que para mí es de valientes ser auténticos no cualquier persona se anima a ser auténtico ¿quién realmente eres? porque como estaba comentando normalmente queremos poner tantas máscaras y no queremos no nos permitimos ser nosotros porque no sentimos como que somos lo suficiente así que recuerda autenticidad ser auténtico ser tú es de valientes y todos aquí somos valientes así que tenemos que ser nosotros mismos no que la lo que las otras personas quieren de nosotros ahora Fanny si por favor nos pudieras contestar esta misma pregunta por favor si me repito la pregunta mi reina por favor claro que sí ¿por qué piensas que es tan difícil vernos a nuestro interior? ok porque es más fácil ver el que está al lado y son tantas heridas que tenemos yo he estado leyendo mucho estos días y habla de que nosotros tenemos que a limpiar todo lo que viene siendo nuestro inconsciente a implementar nuevas cosas nuevos programas porque aún haya mantras y cosas si no trabajamos inconscientemente nos lleva a hacer por ejemplo eso deber de ir a mi interior y buscar por qué estoy sintiéndome de la forma o por qué estoy juzgando es más fácil verte a ti Cintia ay estoy viendo a Cintia no hay que ir a nuestro interior aceptar curar nuestras heridas perdonar que es súper importante otorgar el perdón y también perdonarme porque a veces eso nos lleva a estar juzgando solamente del otro lado y no ir a nuestro interior así que esa ha sido mi experiencia de vida mi punto de vista y lo que me ha llevado a este proceso de cambio y es que yo elijo mis pensamientos y yo elijo cambiar ahora en este momento y es un proceso gracias corazón gracias Fanny y tienes mucha razón es mucho más sencillo mira puede ser la culpa a todo el mundo de las tragedias que decir yo tengo la culpa y yo me uno de eso sí claro que sí es difícil y a ver cuando tienes un confrontamiento cuando tienes algún argumento con otra persona es que tú me hiciste me hiciste enojar así que por lo tanto y así pero no es por mi actitud por cómo yo estoy persiguiendo lo que me están diciendo así que sí entiendo completamente como estás comentando Fanny es mucho más sencillo echar la culpa y más de nuestros defectos ahora Nati si por favor nos pudieras contestar ¿por qué es tan difícil ver nuestro interior? ¿a quién fue que le dijiste? ¿perdón? ¿ah sí? ¿a usted? ¿por qué es tan difícil ver nuestro interior? correcto en ese caso tengo que responderles que si no se han unido a Jesús y a la Virgen Santísima pues tengo que decirles que por eso es que no se encuentran porque definitivamente están buscando otro tipo de cosas todo el tiempo y entonces eso no los deja ni las deja ser normales y tranquilos y felices porque esa es la la razón por la cual podemos pensar en todo lo positivo en todo lo grato de nuestro corazón en todo lo amable de nuestra vida porque de todo lo que hemos hecho en nuestra vida que pueden ser muchas cosas varias cosas diferentes de las que uno no esperaba bueno uno las puede hoy en día o en un momento dado de la vida decir bueno ya hice lo que no tocaba o sea que eso lo puedo sacar de aquí y traer todo lo positivo que yo deseo y que yo quiero y entonces de esa manera ya entras de nuevo positivamente y en ese caso tengo que volver a decir respirar profundo y llenarnos de felicidad de cosas gratas de cosas amables de todo lo positivo que podemos tener y eso nos llega nos llega y de esa manera podemos funcionar de la mejor manera en todo en lo que hacemos en lo que estamos por hacer en lo que tenemos pendiente en todo eso eso sucede excelente muchas gracias y de hecho también voy a compartir unos comentarios que nos están poniendo en facebook y dice a flor castillo nuestro creador nos hizo perfectos porque esa es su naturaleza para que nos vamos estropeando el caminar de la vida con quien nos relacionamos que es lo que escuchamos que es lo que decidimos adoptar a quien queremos agradar a otros o a nosotros mismos y a quien nos diseñó siempre podemos modificar si hay vida también dice Tamariz Marú en tu interior es a tu grandeza déjala salir estoy muy muy de acuerdo y dice Magdalena Aguirre ir adentro puede doler porque tenemos que reconocer nuestras virtudes y defectos pero es bueno porque eso nos ayuda a reconocer nuestra parte de responsabilidad hacia nosotros nuestros actos y no ser tan severos con nosotros ni con los demás no somos personas pero si somos únicos porque Dios nos hizo así a cada uno especial gracias gracias por sus comentarios aquí están hermosas sus respuestas pero voy a ir con Armando Bernal le voy a por favor contestar porque es tan difícil mirar de su interior desde el término de evolución emocional yo entiendo que es la malversificación que tiene nuestra comunidad o nuestra sociedad donde nos hacen entender que al alimentar el tener vamos a ser felices y se sabe o se entiende que el tener no alimenta al ser o viceversa el ser no se alimenta con el tener y muchas veces nos enfocamos en querer esa casa en querer esas zapatillas de la suela roja en querer tenernos ese perro etcétera y nos olvidamos de realmente el ser de quienes somos de realmente la grandeza que está dentro de nosotros y como dijera Albert Einstein el ser humano tiene miedo a su luz pero es por la misma influencia que hemos tenido de lo que es la el tener el tener el tener eso te va a llevar a la felicidad y a hoy bueno cada vez que evolucionemos o que nos llegue esa luz divina de entender que no vamos a alimentar la felicidad con el tener es totalmente viceversa totalmente diferente gracias señor Armando me gustó mucho lo que estaba comentando de que dice Albert Einstein que no nos da miedo ver nuestra luz y creo que nos da miedo porque cuando nos damos cuenta de lo grande que somos nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos en este mundo y a veces esto nos da nos puede dar miedo de entender esta gran responsabilidad que tenemos para la humanidad entonces hay que evitar el miedo y realmente dejar salir esa gran luz si exacto y aparte de la responsabilidad a veces lo que tenemos miedo es también las consecuencias de nuestra realidad al no ser responsables o al querer evadir la responsabilidad queremos evadir también las consecuencias de nuestras acciones entonces es por eso que a veces queremos como dice Fanny ver más bien en nosotros lo que realmente no hemos trabajado en uno mismo y eso es parte de lo que es la evolución emocional exactamente gracias señora Armando muchas gracias y ahora Lenis nos voy a por favor contestar porque es difícil mirar nuestro interior bueno gracias a todos por sus respuestas se van complementando y todos vamos aprendiendo de todos yo agregaría dos aspectos fundamentales el primero la espontaneidad y esa tiene todo que ver precisamente con lo que alguien comentó el niño interior que es por excelencia espontáneo nuestro niño interno como espontáneos son los niños porque los niños como nos dice Nancy en esa conexión perfecta con Dios pues traen luz y el segundo aspecto que es un don la humildad un don del espíritu que tanto nos falta porque nos hemos engrandecido endiosado nuestros egos se han crecido tanto y en ese en esa confusión del orgullo pues hemos dejado a un lado el ser la esencia el verdadero yo soy y si recordamos esas palabras fundamentales de de Jesús de Nazaret quien tú eres y él dice yo soy quien soy simplemente eso soy quien soy una flor no necesita demostrar nada para transmitirnos su esencia así que esa es la lo que quiero dejar como como no necesitamos hacer nada solo fluir para transmitir nuestra esencia gracias tindia que hermoso Lenny que bellas que bellas palabras de verdad como siempre estamos tratando de seguir la vida de las personas de que piensan nosotros y somos perfectos todos y como somos muchas gracias Lenny y ahora tenemos pocos minutos pero me gustaría pasar por todas nuestras gran panelistas que tenemos el día de hoy y quiero que nos den una técnica que nos recomiendan para que nos ayuden a ser más auténticos en sí poder ser por fin nosotros mismos Dana si nos pudieras dar una técnica o algún consejo que nos pudieras dar claro que sí cintia mira para ser nosotros mismos es aceptarnos aceptarnos tal cual como somos y trabajar en nuestros defectos decir ok soy yo voy a trabajar este defecto que veo allá afuera y como yo pues no va a haber nadie porque ya lo dijeron los coches somos auténticos sé tú mismo trabaja en tus defectos para reflejar lo mejor de ti perfecto muchísimas gracias ahora vamos con Ana una técnica por favor que nos puedas dar de consejo para ayudar a ser más auténticos muchas gracias muchas gracias bueno en mi caso siempre me tomo un tiempo y me analizo y aceptándome todos los días diciéndome todos los días al espejo te amo tal y como eres no necesitas nada más en este momento que sepas lo importante que eres para mí y yo te amo todos los días me digo me amo me amo y eso no significa que sea eco porque entre más me llene yo de amor más voy a dar amor y esa práctica la he puesto ya bastante tiempo y me encanta me encanta porque ya se metió en mí y ya yo puedo transpirar amor eso es lo que yo digo yo ya hermano amor y me encanta entonces eso es bonito todos los días analízate acéptate di todos los días dite en el espejo todos los días cuánto te amas y esa práctica yo sé que la va a llevar a cosas maravillosas y el agradecerle a Dios agradecerle a Él todo el tiempo sin detenernos por todo yo me baño y le doy gracias por bañarme me siento nos desea y voy y digo gracias por este asiento gracias por la cobija o sea hay que agradecer todo 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 porque ahorita estamos con cosas fáciles pero antes no las tenía así que agradecer solamente yo lo dejo porque sé que está con el tiempo corto gracias muchas gracias Ana excelente técnica ahora voy contigo Pani si me pudieras dar alguna técnica que les pueda recomendar si me escuchas si gracias bueno yo creo que ser para ser auténtico tienes que dejar de pensar en lo que otros digan y complacer a las otras personas lastimosamente en esta sociedad de consumismo siempre queremos ser o tener lo que otros tienen y creo que no tenemos que volver a nosotros y recordar a que venimos a este mundo muchísimas gracias mi reina muchas gracias Fanny muchas gracias y ahora vamos con Garen si por favor nos pudieras recomendar alguna técnica para que nos ayuden a ser más auténticos claro que sí mira una de las cosas que yo he estado haciendo es reconocer y reconocerme en mi una de mis maneras de ser fue y sigo trabajando en ello de por ejemplo ser muy exigente conmigo y siempre estarme dando de palos por lo que no logré hacer entonces como exijo demasiado por ejemplo tengo una meta durante el día voy a hacer esto voy a hacer lo otro y si no logro acomplejar todo lo que quiero es o sea no lo hiciste y ash la dieta no o sea te comiste la tortilla y ay pero todo el día hice algo muy muy bueno y una cosa me hace como que darme látigos y ahora lo que hago es mejor reconocer y reconocerme premiarme felicitarme sabes que a lo mejor no dices el 100 pero dices un 70 unos un 80 un 90 avanzaste hiciste algo diferente y creo que es algo que he visto en muchas personas por ejemplo en los coaches la falta de reconocimiento entonces creo que si yo me reconozco tengo la capacidad de reconocer a otras personas y de estar señalando las cosas negativas o las cosas que no me parecen a mí entonces reconocerme de que cada cosa que hago es importante es buena y que si me está ayudando a hacer cosas diferentes para mi persona y está también por consecuencia dando beneficios a los que están alrededor de mí entonces pues adelante reconocerte entonces sí es una palabra que me encanta y yo la yo la recomiendo mucho reconocerte gracias que pasen buena noche muchas gracias María Luisa Villaseñor gracias a todos por compartir tus conocimientos muchas gracias María Villaseñor por estar aquí con nosotros y ahora vamos con Armando Bernal ¿alguna técnica que nos pudieras aconsejar? wow la técnica que yo les podía aconsejar es la definición de lo que es evolución emocional que es comprender entender e identificar es bien importante identificar los que los pensamientos los sentimientos y las sensaciones repercuten químicamente y energéticamente en el ser humano entonces vuelvo a repetirles es comprender entender e identificar lo que hacen mis sentimientos mis pensamientos y mis sensaciones energéticamente en mi cuerpo cómo influye en mi cerebro y por otra parte entender que hacer preguntas es inteligente a veces nosotros no queremos analizarnos o hacernos las preguntas de calidad entonces yo les sugiero cuando una persona quiera evolucionar emocionalmente o entenderse pues si realmente uno puede preguntarle a un ser que esté a un nivel como dice la psicóloga que esté vibrando a un nivel más alto un nivel positivo o a una persona que se encargue un coach o un psicólogo que le haga preguntas porque en las preguntas está la respuesta en la pregunta de calidad tiene una respuesta de calidad y yo creo vuelvo a repetir es inteligente preguntar quedarse callado pues realmente te vas a quedar en las mismas y si siempre te repites lo mismo lo que tú siempre has sabido pues está repitiéndote lo mismo entonces cuando das la posibilidad de que alguien más te haga una pregunta de calidad en la cual tú nunca te hayas hecho ya sea por porque sabes la respuesta o porque no tienes no quieres comprometerte a la respuesta y mucho menos a las consecuencias es por eso bien importante entonces yo les enfoco que se fijen realmente lo que hacen sus pensamientos en ellos y si por algo no se hace una pregunta de calidad que le hablen por ahí un coach o algún experto que le haga unas dos tres preguntas y eso lo va a evolucionar emocionalmente voy a ir a seguir Armando que gran aportación y gran consejo Nancy ahorita regreso contigo porque tengo algo muy especial para ti ya sabemos que es pero voy a dar continuación a Leni si nos pudieras dar alguna técnica por favor una técnica poderosa que tiene mucho que ver con lo que dijo Ana también y es de Luis Hay esa maestra para mí grandiosa y es me amo y me acepto y me amo tal como soy por arriba de mí solamente está Dios al lado está mi próximo y aquí y ahora estoy yo en el presente en el presente aquí y ahora y eso me mantiene conectada precisamente con quien yo soy y con lo que tan el mensaje que nos ha dejado Nancy esta noche de conectar con la paz del del espíritu divino de la divinidad de la fuente de Dios que por supuesto está en nosotros gracias muchas gracias Leni y pues quizás sea algo diferente para todos ustedes que nos están sintonizando y están aquí con nosotros todos los días hablé con Nancy y dije creo que pudiéramos darles una tarea una tarea o algún reto y Nancy es la persona que nos va a dar esa tarea Nancy si por favor nos pudieras explicar la tarea del día de hoy la tarea es encontrar nuestro amor interno y saber cómo manejarlo para poder seguir adelante y salir adelante en todos los aspectos o sea es encontrar el amor interno como les dije está en mi libro todas las respuestas acerca del amor interno y es tan importante que logremos eso ese amor interno que sea limpio sano perfecto y que de esa manera logremos lo mejor de nuestras vidas mil gracias te agradezco mucho y mil gracias a todos muchas gracias Nancy así que ya saben todo esa es la tarea del día de hoy el lunes traten de escribir en sus comentarios cómo les fue pudieron hacer ese reencuentro interior pudieron aprender a amarse más les voy a compartir algo muy rápido de mí de personal yo siempre considero una persona que no soy rencorosa hasta que me di cuenta que la persona que más le tengo rencor es a mí misma y algo que me ha ayudado también mucho es mirarme en el espejo y perdonarme sin que te perdono por y te perdono por y si te digo perdón y si sales no puedes que vas a llorar muchísimo eso es buenísimo pero hay que aprender a perdonarnos a uno mismo así que no se olvides de uno mismo es muy 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 importante pues se nos acabó el tiempo qué increíble cómo va el tiempo volando cuando uno está divirtiéndose como digo es viernes si el cuerpo lo sabe y recuerden que el lunes vamos a tener nuestro siguiente tema así que volvemos con reingeniería mental el día lunes 20 de abril a la misma hora en este mismo medio en donde compartiremos el tema la actitud mental adecuada con nuestros invitados especiales desde Los Ángeles California Erick Olivares autor y escritor y Francisco Zafón también igual autor y escritor así que no si no lo pueden perder ya se lo revisamos de lunes a viernes para aportar en estos tiempos muchas gracias que tengan muy buenas noches nos vemos gracias